Dios te bendiga, amado pueblo de Dios. Soy Disney Acosta y estoy aquí nuevamente con una palabra del Señor que quiero compartir contigo. Un sueño que tuve el sábado en la madrugada, hoy el lunes 15 de octubre del 2018. Le voy a hablar con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene. Cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Y pondré sobre ti tus abominaciones y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán las abominaciones y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. He leído en Ezequiel 7, del 7 al 9. Hermanos y amigos, yo quiero compartir un sueño que tuve el sábado, como dije en la madrugada, donde venía un amigo de mi esposo y llegaba a un lugar, había muchas, muchas personas. Yo estaba ahí en ese lugar, no sé dónde era. Y él venía asustado, desesperado y venía diciendo, guarden agua, guarden agua, que viene algo grande sobre la tierra, guarden agua. Y corriendo de un lado a otro diciendo que guardaran agua, que guardaran agua. Y yo me desperté así angustiada y me quedé todo el día así con eso, pensando en eso y en comunión con el Señor le preguntaba. Y cuando yo estaba orando le preguntaba al Señor en la madrugada, ya el sábado en la madrugada, amanecer a domingo. Yo le preguntaba al Señor que si era que ya el juicio venía, que ese sueño que me hablara, que qué pasaba. Y el Señor trataba conmigo, hablaba a mi espíritu y me decía que ya el día está cercano. Que pronto derramará su juicio sobre la tierra porque el pecado sigue acrecentándose, el pecado sigue creciendo. Muchas iglesias están tomando el nombre de Dios en vano. Muchas iglesias están cogiendo la palabra de Dios en vano, diciendo que si siembran, que el otro día vi un video en YouTube donde se tiraba la pastora en el suelo y decía que el que más billetes llevara iba a ser más bendecido. Esa es una blasfemia. Están tomando el nombre de Dios en vano. Muchas iglesias, la gran mayoría, están en esa secta de la prosperidad. Y las personas están ciegas, están yendo como ovejas al matadero detrás de esas personas. Vamos a pedirle al Señor, mis hermanos, que tenga misericordia de esos hermanos que están en esas iglesias donde se predica esa falsa profecía de la iglesia, de la prosperidad. Muchos hermanos están cayendo, están siendo guiados por ciegos, por lobos, vestidos de ovejas. Hablando cosas que no son, mis hermanos, hay mucho, mucho pueblo de Dios que está siendo engañado hoy en día. Mucho porque no escudriña la palabra, mucho porque el enemigo lo ha cegado, muchos se han enfriado. Nosotros tenemos que clamar por esos hermanos, para que el Señor déjame su Espíritu Santo sobre ellos. Para que el Señor los ayude a buscar su rostro, para que el Señor los ayude, perdón, para que el Señor los ayude a ir por la senda, por la senda antigua. Para eso nos camina, dice el Señor, mirar cuál es la senda antigua. Volvamos al primer amor, volvamos a lo que hacíamos antes, mis hermanos. Busquemos al Señor en espíritu y en verdad. Eso es lo que se debe de anunciar, que el Señor viene, que el Señor Jesús está a la puerta y no hay tiempo que perder. Este juicio viene pronto sobre la tierra. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tu multo y no de alegría, dice el Señor. Mis hermanos, esta no es una palabra inventada, esta palabra está escrita aquí. Usted me dirá que eso está en el Antiguo Testamento. Sí, porque eso fue para aquel tiempo, pero ahora en este tiempo el Señor está hablando, está enviando mensaje. Está diciendo que nos apercibamos, que guardemos agua, que guardemos comida, porque el tiempo se acerca. Ahora esta palabra es para nosotros, para este tiempo. Tenemos que buscar al Señor con todo. Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Ya no hay tiempo de jugar al cristianismo. Hay que hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, mis hermanos. Amigo, tú que me escuchas, no espera que esto suceda. No espera que pase como en los días del tiempo de Noé, que anunció que venía un diluvio y nadie creyó hasta que viene el diluvio y se los llevó. No espera hasta que esto suceda. Antes de la venida del Señor tienen que pasar estas cosas, mis hermanos. Lo dicen en Lucas 21 y Mateo 24. Todo está escrito. Lee la palabra, escudriña y habla. Habla a tus amigos, habla a tu familia. Mira, no calle, mi hermano. No calle, amigo. El Señor le está dando sueño a personas inconversas. ¿A quién le dio el Señor el sueño? En el Antiguo Testamento, cuando vino la sequía, cuando vino la escasez. En aquel tiempo que fue a Faraón, un hombre inconverso que no creía en Dios, que no conoció. Fue a él que el Señor le dio el sueño, pero la interpretación se la dio a su hijo, a José, a su siervo. Mis hermanos, yo soy una atalaya del Señor. Sierva inútil soy. Yo no soy mejor que nadie. Yo simplemente estoy cumpliendo con lo que el Señor me da. Yo he venido a traer esta palabra para que te apercibas, hermano, y tu amigo que escucha, para que entre a redil, para que reciba al Señor como tu único y suficiente, Señor y Salvador, antes de que el tiempo llegue, porque el tiempo está cercano. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. El Señor trataba conmigo en el Espíritu y me decía que viene, que está pronto el día, mis hermanos. Y tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios para poder mantenernos de pie, porque lo que viene es grande. Lo que viene es grande, mis hermanos. Mira en todos estos huracanes que han pasado. Mira con el huracán María. Se avisó y se avisó a Puerto Rico y no hicieron caso. ¿Y cuántos días tardó en llegar la ayuda, en llegar agua, en llegar alimento? Porque no se percibieron, no guardaron agua en alimento. Hermano y amigo que me escucha, guarda agua y guarda alimento. Y métete, cobíjate bajo el Señor. No hay otro camino para llegar al Padre sino nuestro Señor Jesucristo. Y está a las puertas. Viene pronto. El Señor viene pronto, pero primero la iglesia tiene que ser despertada. Y con este juicio que viene es que va a ser despertada. Y tú y yo tenemos que mantenernos firmes de pie, porque tú y yo somos los que vamos a rescatar esas almas que van a estar en angustia, que habrán perdido su familia, que habrán perdido todo lo que tienen. Tú y yo le vamos a llevar esa palabra de aliento. Entonces, cuando toda la iglesia se haya despertado y esas almas se hayan salvado, se hayan añadido lo que deben de ser salvos, entonces el Señor vendrá por su pueblo. Pero tenemos que estar preparados. Alejémonos del pecado, mis hermanos. Consagremos nuestra vida al Señor. Buscándolo de madrugada, de día, mañana, de noche. Ya no hay tiempo que perder. Tenemos que clamar por esas almas que se están perdiendo. Tenemos que clamar, hermano, porque cada día mueren miles y miles de personas que no conocen al Señor. Reguemos la voz por todos los medios, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por todos los medios. Hablemos de que el Señor viene, que el Señor viene a alguna alma. El Señor a alguien le hablará, porque Dios lo sabe todo. Dios es omnipotente, es omnipresente. Alza la gloria, la honra y el honor. Oh, santo, aleluya, mis hermanos. Recapacitemos. Ya no hay tiempo. El tiempo se acaba. Amigo, no pierda más tiempo. Ven ahora al Señor. Esto no es para meter miedo. Es una advertencia. El Señor viene ya por su pueblo. Este juicio viene ya. Yo lo sentí en mi espíritu. Yo sentí esa angustia que me estaba matando. Yo sentí a Dios mío, pero ¿qué pasa? Es que ya viene. El Señor me decía que sí, que pronto viene. Nadie sabe el día ni la hora. Yo no te puedo decir ni día ni hora, porque sería una mentirosa. La gloria es de Dios. Él sabe que no estoy mintiendo. Dios sabe que no miento, mi hermano y mi amigo. Ven al Señor. Búscalo en la intimidad. Pídele confirmación de estas cosas. Y no murmure, no critique. Y busca al Señor. Pídele confirmación. Y ven a Él antes de que sea tarde. Mi hermano, yo te dejo con esta exhortación. Guarda agua. Guarda comida. Y sobre todo, prepárate espiritualmente, hermano. Si tú estás frío, si estás débil, si has caído, en el nombre de Jesús te digo que te levantes. Que te levantes porque el Señor levanta al caído. El Señor nos da la fuerza necesaria. Y tú, amigo, el Señor perdona todos los pecados. Y tú, hermano, también si has fallado. No te dejes engañar por el enemigo que te diga que tú no tienes perdón. El Señor es misericordioso y nos ama. Y nos está esperando con los brazos abiertos. Si hemos fallado, levantémonos nuevamente, humillados y arrepentidos. Nos humillamos y nos arrepentimos y no volvemos a caer otra vez en ese pecado. Y el Señor nos perdona porque nos ama. Volvamos al Señor en humillación, en arrepentimiento, en amor, en mansedumbre, con paz. No atacándonos los unos a los otros, sino amándonos. Pidiendo al Señor que nos dé un corazón conforme al suyo. Que nos ayude a amarnos los unos a los otros. Oremos los unos por los otros, hermano. Porque hay muchos hermanos que se han enfriado, que han caído. Y tenemos que ayudarlos a levantarse. Tenemos que dar una palabra de aliento. El Señor viene, mi hermano y mi amigo. El Señor Jesús viene y sus juicios también. Sus juicios vienen antes para despertar a la iglesia. Porque la iglesia se ha corrompido. El corazón de muchos se ha corrompido. Estamos peor que en Sodoma y en Gomorra, mis hermanos. Miremos a nuestro alrededor y miremos cómo está el tiempo. Cómo muchas iglesias están apostatando. Muchos hermanos están apostatando. Si no es por dinero, no quieren predicar. No quieren cantar. No quieren adorar al Señor. Porque cantar canta cualquiera. El del mundo canta. Pero el verdadero adorador, adoran el espíritu en verdad para el Señor. No piensen que si le van a dar dinero o no le van a dar dinero. No va a predicar pensando si le van a dar una ofrenda. Si tú has caído en eso, arrepiéntete y pidele perdón al Señor. Y vuélvete a la senda antigua. Porque ya no hay tiempo que perder. Ya no hay tiempo, mi hermano y mi amigo. El día se acerca. El día se acerca. Y tenemos que estar preparado espiritualmente, lleno del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. ¡Gracias! ¡Gracias!